¡Viva! ¡Viva! Otro noticia, otro artículo en el que afirmaba que el Real Madrid tendría ya en la mirilla a otro jugador o la ejecución de la compra de otro jugador por el que, por cierto, tiene el 50% de los derechos federativos y vendría a reemplazar a Lucas Vázquez en el extremo derecho. Se trata ni más ni menos que de Jorge de Frutos, que es jugador que pasó por el Castilla, que está en el Levante, fue vendido al Levante, pero que podría recomprar porque tiene un derecho de tanteo el equipo blanco sobre él. Es un jugador que ha metido tres goles, ha dado ocho asistencias y me parece que lo ha jugado prácticamente todo en esta temporada, 24-25 partidos, lo cual, lógicamente, son unos números muy buenos para un jugador que, bueno, pues de alguna manera vendría como una segunda opción. Yo entiendo que por detrás de Rodrigo y de Marco Asensio y que de alguna manera vendría a ocupar ese puesto o ese hueco que va a dejar muy presumiblemente Lucas Vázquez a final de temporada en el Real Madrid. Sí, hombre, a ver, yo no sé si el Real Madrid se ha parado a mirar otros mercados, yo no sé si el Real Madrid se ha parado a pensar que Brahim Díaz podría volver y jugar por ese puesto, yo no sé si el Real Madrid se ha parado a pensar que Rodrigo está en pleno ascenso, en mi opinión, en pleno momento bueno, tirando a positivo y que también puede ocupar esa demarcación. Lógicamente creo que lo están haciendo mejor que Asensio, de lejos, entonces luego tampoco sé si se está teniendo en cuenta que al Real Madrid se le pueden acumular extremos con Asensio, con la posibilidad de que llegue Mbappé, con Vinicius, con Hazard, en fin, yo no sé si a lo mejor esta noticia es un poco precipitada y el Real Madrid, más que mirar un sustituto de Lucas Vázquez, lo que debería mirar es simplemente traer a Mbappé y punto, porque yo creo que extremos tenemos de sobra, o sea, es lo que pienso yo, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando, pero Jorge Frutos, con todos los respetos, que puede ser un gran jugador, pues hombre, ya digo que teniendo, además tienes a Cubo también, incluso en el caso de que quisieras traer a otro jugador o te faltara por el extremo, o sea, yo no sé el Real Madrid hasta qué punto estará interesado de verdad en Jorge Frutos. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J, futbolón fan.